Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de acuario, sol luna y ascendente para el mes de junio del 2020. Muchísimas gracias por tanto cariño, por tanto amor y por tantas bendiciones. Gracias de verdad por todas sus bendiciones y por siempre estar pendiente a los videos y a todo lo que yo subo en el canal. Recordándoles que estas lecturas son generales y no son personales. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que todo lo que usted vaya a ver le guste, le resuene y si es así, por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Evidentemente que esto no le puede estar acertando a todo el mundo, pero bueno, yo siempre hago las aclaraciones porque hay personas que todavía no entienden. Recordándoles que me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde van a estar encontrando rituales para cada ocasión. Para las personas que están interesadas en contactar conmigo, pueden estar encontrando mi teléfono en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. La mejor manera de comunicarse conmigo es a través de un whatsapp escrito, a través de un mensaje de texto si usted vive en Estados Unidos o a través de un email. Si no tiene whatsapp o tiene algún tipo de problema, agregándome. En la medida de mi tiempo, yo con mucho gusto le voy a estar respondiendo. Recordándoles que lo único gratis que usted ve es aquí todo lo del canal, pero todos mis servicios tienen un costo. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Bueno, lo primero que yo estoy viendo para Acuario es una conexión mental muy grande. Ustedes la verdad es que van a tener su tercer ojo muy abierto. Marca también que van a estar teniendo como mucha protección, pero en el momento que ustedes estén pensando en una persona, esa persona milagrosamente los va a estar llamando, pero es por la fuerza mental que ustedes van a estar teniendo. Su tercer ojo va a estar muy abierto y ustedes van a tener una gran fuerza de atracción. Así que aprovechar porque en estos momentos ustedes pueden manifestar cosas rápidas realmente. O sea, que si usted desea lo que sea que usted desea, le va a estar llegando por su fuerza de su mente y de su pensamiento. Está saliendo que ustedes pueden estar preocupados por una persona que se sienta mal. Ustedes también pueden estarse sintiendo como un poquito como débil, se le pueden estar bajando las defensas y si tienen niños pequeños, sus niños los van a estar apoyando bastante. Así que está saliendo aquí el número 60, está saliendo aquí el número 21, está saliendo aquí caminos abiertos, está saliendo que usted mismo se puede estar abriendo sus caminos de una manera con el poder de su mente y de su pensamiento. Aquí está saliendo que una idea que usted tenía desde hace mucho tiempo va a estar dando frutos. Aquí está saliendo que usted puede estar viendo algo parecido con un negocio o con una persona que se dedica a lo mismo que usted y usted puede ver que algo parecido va a ser algo bueno y usted no es que lo va a copiar pero va a ser algo parecido y eso le va a dejar muchas ganancias o usted va a estar poniendo como un negocio en base a un modelo que pueda estar viendo como por ahí, ok? O puede implementar cosas en su negocio que pueda estar viendo por ahí. La letra F de flor y la letra Z de zapato están saliendo aquí, eso significa que alguien le puede estar llegando, más o menos o sea con esa letra, está saliendo que acuario se tiene que cuidar mucho con su estómago, le puede estar doliendo mucho, tiene que estar comiendo sano y tiene que estar viendo muy bien todo lo que come, ok? Porque va a estar muy delicada o muy delicado del estómago. Está saliendo que a ustedes lo pueden estar espiando, ok? Si usted es muy bueno en su trabajo o lo que sea, aunque usted no haga nada que usted esté desempleado o desempleada, usted puede estar teniendo como unos vecinos que lo están espiando. Pero yo no veo solamente vecinos, yo veo una persona como que está interesada o interesado en usted. Aquí está saliendo el número 23, o sea que eso puede estar pasando por el 23, le puede estar llegando una persona del signo de Pisces o del elemento de agua que puede ser cáncer o escorpión, pero yo veo más que vibra con Pisces. Marca mucho todo lo que tiene que ver con mucho cuidado con cámaras de seguridad. Puede ser que un vecino diga que atento con más seguridad, quiere estar poniendo una cámara, pero está saliendo que eso puede ser como una excusa para espiarlo o espiarla a usted. Veo aquí el número 57, veo el 711. Marca que usted va a estar quizás emprendiendo un viaje, le va a estar doliendo mucho la cabeza, le va a estar doliendo un poco la espalda y por su estrés de vida, ok? Que usted tenga mucho trabajo o que tenga un esposo o una esposa que le dé mucho estrés. Está saliendo aquí que a usted le va a estar doliendo mucho la espalda y le va a estar pidiendo a alguien un masaje. Sale que Acuario se va a estar sintiendo muy cansada o muy cansado. Tienen que chequear bastante todo lo que tiene que ver su sangre porque pueden estar teniendo como algún tipo de debilidad o de anemia. Marca mucho todo lo que tiene que ver una persona de doble sentido o una persona con doble cara, con malas intenciones que dentro de sí es un poco como racista y puede estar aparentando como acercarse a ustedes de buen corazón y de buena fe, pero esto va a ser completamente falso. Incluso sale un hecho curioso con una persona que cree en todo lo que tiene que ver esta cultura, bueno no es una cultura, esta ideología por así decirlo, que tiene que ver con los nazis y todo ese tipo de cosas. Le puede estar llegando a ustedes personas muy racistas o gente que simpatice por este tipo de personas, ¿ok? Yo sé que Acuario en su gran mayoría no tienen nada que ver con este tipo de cosas. Ustedes son personas muy justas y muy balanceadas en la vida y con sus pensamientos, pero aquí está saliendo que a manera de karma le puede estar llegando esto en el amor. Eso significa que le puede estar llegando una persona que se fije en ustedes, pero que tenga este tipo de ideologías atrás. También está saliendo que ustedes lo pueden estar acusando de ser un poco duro, un poco duro, perdón, o dura en todo lo que tiene que ver el terreno amoroso. Marca mucho todo lo que tiene que ver, que ustedes van a estar un poquito preocupados por sus libras de más. Pueden estar empezando un plan de dieta, los veo pesándose, los veo viendo un poco como su estómago para las personas que tienen un poquito de sobrepeso y diciendo, ay, tengo que hacer una dieta. Aquí está saliendo también que el amor le puede estar llegando a ustedes por distintas maneras. Está saliendo que en dado caso de que usted se ponga en un régimen alimenticio, le puede estar llegando a alguien relacionado con todo lo que tiene que ver dietas, ejercicios o algo que tiene que ver con su salud. Supongamos que ustedes se pongan una de estas aplicaciones que dan ejercicios o de estos entrenadores o de estas aplicaciones que te enseñan cómo comer. Puedes conocer un compañero o una compañera de donde surja el amor. Está saliendo que esta persona puede tener la letra I y latina y la letra G de gato. Vamos a ver qué más está saliendo aquí. Caminos abiertos. Aquí se ve que ustedes van a estar haciendo un trato. Lo pueden estar contratando para un trabajo para las personas que trabajan desde su casa. Le pueden estar llegando clientes bastante importantes, los cuales lleguen a su vida un poquito como desesperados o desesperadas y usted le va a estar buscando una manera de ayudarlos en lo que sea como su profesión. Aquí está saliendo una persona con lentes que es un poquito como estudiosa o estudioso, el cual o la cual se puede estar como fijando en ustedes. Marca también todo lo que tiene que ver un poquito de desilusión y de pensamiento en una persona de su pasado con quien usted empezó a pensar que usted iba a tener como una relación. Es como una que va a estar pensando mucho en esa persona porque esa persona está pensando en usted. Aquí está saliendo que le puede estar llegando una persona de signo tauro. Marca mucho que tiene que tener bastante cuidado con lo que usted dice y con lo que sus familiares dicen porque pueden estar cometiendo indiscreciones. Si no tiene familia puede estar usted teniendo este tipo de situación con sus amigos o con sus amigas. Capricornio sale como que le quiere, perdón, Acuario, disculpenme. Acuario sale como que le quiere estar como tapando la boca a alguien para que no hable de su vida o vamos a suponer si usted tiene un marido o una esposa o una novia o un novio muy imprudente, ok, porque hay gente que no mide lo que dice. Le puede estar usted queriendo como censurar para que no hablen de su vida privada. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para mis adorados acuarianos y acuarianas para el mes de junio, ok. Perdón que bueno, dije otro signo, pero es muy temprano en la mañana. Yo todavía no estoy como muy despierta y estoy muy cansada de grabar por mucho tiempo. Así que les pido disculpas por cualquier equivocación, pero este es el vídeo para Acuario para el mes de junio, ok, para que no se confundan. Bueno, aquí está saliendo que usted va a tener un triunfo económico, ok. Viene un triunfo económico para ustedes en donde ustedes pueden estar doblando todo lo que tiene que ver sus ingresos o todo lo que tiene que ver sus ganancias, ok. Pueden estar ustedes empezando un negocio de vender ropa, vender cosas. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que hay muchas personas pendientes a la vida de Acuario en su casa, ok. Y es como que ustedes lo están espiando, vienen nuevos amores. Aquí está saliendo que viene un cambio muy positivo en donde usted va a dejar atrás mucha mala suerte, principalmente con el dinero. Está saliendo que cerca de su casa puede venir alguien que puede estar queriendo como hacer un negocio. Tiene que tener bastante cuidado con vecinos o vecinas. Yo no les recomiendo que lo atiendan ni les recomiendo que se pongan a hacer ningún tipo de negocio porque sale que esto va a terminar mal. Salen amores de fuego, de tierra que vienen a su vida. Tienen que tener bastante cuidado con las infidelidades y los celos de parte de su pareja. Para las personas que no tienen pareja, le pueden estar llegando personas un poquito conflictivas. Así que tienen que tener bastante cuidado. Hay personas que se van a estar sintiendo dueñas o dueños de su vida sin tener ningún derecho, ok. Esto es para las personitas solteras y solteros. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Bueno, está saliendo que hay algunas personas que se van a estar queriendo aliar en contra suya. Tienen que tener bastante cuidado con las envidias, con las habladurías, porque solo puede estar amarrando sus caminos y su suerte, ok. Así que a limpiarse. Marca mucho todo lo que tiene que ver traición por dinero. Está saliendo que esto puede venir de parte de una mujer. Tienen que tener mucho cuidado con una persona que puede estar pareciendo un buen partido, pero está saliendo que esta persona es infiel por naturaleza y esto le puede estar trayendo muchas lágrimas, ok. Tienen que tener especial cuidado con una mujer del elemento de fuego, que puede ser Aries, Leo o Sagitario, que le puede estar trayendo problemas. Esto para las personas, qué sé yo, que tengan un trabajo, que tengan una vecina conflictiva o que tengan un negocio. Mucho cuidado con eso. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Raider para mis adorados acuarianos y acuarianas. Bueno, definitivamente usted va a estar dejando muchos problemas atrás, muchos conflictos atrás. Muchas personas pueden estarse sintiendo libre como que algo se libera, ok. Vamos a ver. Está saliendo que viene un nuevo amor para ustedes del elemento de agua. Tienen que tener bastante cuidado con robos. Pueden estar presentando algún tipo de denuncia a la policía, por lo cual ustedes se pueden estar queriendo mudar de su casa. Por situaciones económicas, pero sale pensamientos de una separación también para algunos. Muchos se van a estar queriendo mudando por la situación económica y van a estar recibiendo el amor y siendo pretendidos por varias personas. Sale al final como muchos caminos abiertos y ustedes dejando todo el mal y la mala racha en el pasado. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para mis adorados acuarianos. Vamos a ver. Acuario, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, caminos abiertos. Si está saliendo que hay una persona que los quiere enredar en su trampa, esto puede ser alguien que tenga malas intenciones contra ustedes o simplemente una persona que sea muy conflictiva, que no se dé cuenta de lo conflictiva que es o conflictivo, pero le puede estar trayendo problemas. Está saliendo el fin de un ciclo en el cual usted por fuerza suya va a estar liberándose. Sale pensamientos de muchas personas que le hicieron daño, pero al mismo tiempo sale que usted se tiene que estar liberando de esos rencores y de esos pensamientos para que la prosperidad venga a ustedes, ¿ok? Aquí está saliendo que la única manera en la que usted va a sanar su economía es dejando el pasado atrás. Así que a perdonar, a olvidar para que mejoren todo lo que tiene que ver su economía. Sale que el rencor va a estar directamente como proporcional con todo lo que tiene que ver la economía. Bueno, marca todo eso. Por favor, devélenme el mensaje de los ángeles para mis adorados acuarianos. Celeste, un feliz cambio de casa o un nuevo lugar de trabajo está en proceso. Este movimiento traerá energía nueva y positiva. Serafina, soy el ángel de las familias y un cambio alegre o algo extra llegará a tu familia. Merlina, estás confundido e indeciso porque no tienes suficiente información. Busca el consejo de un experto antes de tomar una decisión. Ivonne, tienes un lazo especial con los animales. Los ángeles cuidan de tus mascotas en la tierra y en el cielo. Rosetta, tienes el don de trabajar con gente joven y tu misión divina es ayudar, enseñar o criar niños. Arcángel Miguel, estoy contigo y te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. Bueno, estos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de los daditos para mis adorados acuarianos o acuarianas. Vamos a ver. Bueno, el día dorado está saliendo que va a ser el 4. El día más positivo está saliendo que va a ser el 11. Los números de la suerte van a ser el 21 y el 62. Los signos más compatibles van a ser acuario y escorpión. Y los menos compatibles van a ser aries y tauro. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de acuarios en luna y ascendente para el mes de junio. Recuerden que junto con estas lecturas voy a estar subiendo las lecturas semanales, ¿ok? Muchas bendiciones y les deseo todo lo mejor. Bye, bye.